Mientras tanto, en las frases de la movilidad de mi barrio Pásame si puedes Pero a tu hermano Mientras tanto, en el Tok Tok Si tu novio se molesta cuando besas a otros chicos En una fiesta Ahí no es ¿Qué? Valorate, ternero hermoso Muere Mr. Beast Los amigos ¿Qué desgracia es esto? No puedo creerlo Pero revisa si trae dinero Mientras tanto, en la aplicación CodeDom La hora de tu muerte y destino Uy, 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 chicos Uy, uy, uy Ese es el diablo, güey, no mames Comentario, Diego Pérez Suárez No me lo creo, esta app es muy rara Mi hermano la usó Y la verdad es que me dio mucho miedo, chicos Pero pasa que cuando la usó La app dijo que solo le quedaban 3 semanas de vida Pasaron las 3 semanas Y nadie se lo esperaba Pero al final Otro, el que lo lee Mientras tanto Profe, no me deja activar mi micrófono Qué bueno, hijo Ya me tenías harto Ah, caray Tecnología del 2100 Aparece en mi patria Ay, ay Ya quisieras tener uno de esas Vienen del futuro, eh Coco Ay, ay, ay Recuerda Me Coca Ay, qué fue Ay, pero qué bonita tu relación Hasta me dan ganas de meterme SORPA Qué cólera Qué cólera No, no Qué cólera Voy a comprar regalos para todos Y solo encontré para mí Bueno, lo intentamos Mientras tanto, en el Tok Tok Multa por usar bikini en la playa Italia, 1957 No, no, pero qué linda Hay que saber apreciar la belleza, ¿ve, chicos? Mientras tanto, en los comentarios Telégrafo de la minita Tosa bonita Árbol genealógico de la minita Cosa bien hecha Vicente, Instagram de la nieta Cosa hermosa Tumba, no, no Tumba de la minita Cenizas de la dama O está loco, o está loco Creo que ya es hora de tener un hijo De repente me muero Y no queda un retorno Esta leyenda Madre sexo permitido Primer aviso En otra radio Noticias 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 La gente Bien, bien, bien Noticias Yo veo muy bien y 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 no es lo mismo echarse una clase en línea que echarse una línea no 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 aguanta 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 un momento aguanta yo estoy seguro que los subs no han entendido este meme claro claro que sí claro que sí claro que sí canteo así que sos hombre a ver nómbrame 17 tipos de destornillador lhve qué es todo esto son pendejadas mujeres a las que nos gustan los hombres como nos tratan su personalidad Te agarré, casi se escapa de esa mentira Uff Mientras tanto, nadie me creía capaz de convertirme en piloto de helicóptero Ay, ay, ay chicos Qué orgullo, estoy muy orgulloso de ti Algunos centímetros más tarde Accidente de helicóptero en Nevada Una mujer de 23 años estrella en su primera semana de pilotaje No puedo creer lo inútiles que somos Se acerca un perrito a olerte En la calle En el aeropuerto, aguanta, aguanta ¿Qué no te das cuenta? ¡Ya valimos! Chicos, ¿el guapovirus tiene cura o ya valí? Ay, cómo quisiera ser maestra de tercero ¿Y por qué? Para pasarle al cuarto chiquito Ey, bro, estoy vendiendo sandía a buen precio Baratito nomás, baratito La mitad a quince Y la entera Te la traga Chicos, chicos Hoy mi psicóloga me ha dicho que sentir que algo malo va a pasar Se llama ansiedad Y no sentido arácnido La vida es una mierda Cuando le pido un día libre a mi jefe Y me despide para tener todo el año libre Ay, 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 qué chévere Qué chévere, chicos, qué chévere Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca Mi mamá ¿Y por qué ya no viene el Diego a la casa? El Diego cuando estuvo en la casa Mientras tanto, en YouTube Los tatuajes más impresionantes del mundo Ay, 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 ay Aguante Chóferes del autobús Cuando se ven Pilotos de avión Cuando se ven Te dan una semana De vacaciones De vida Y así fue como Timmy murió Como para reflexionar Cuando el faraón Love Shady dijo Nada, tengo una gana de que me pase algo paranormal Que es increíble, boludo ¡Oh, Anabel!